Los nuevos formatos para televisión exigen presentadores preparados, talentosos, dispuestos a brillar en los medios audiovisuales. En el primer taller de presentación de televisión juvenil y de entretenimiento se forjaron pilares para enfrentar ante una cámara a cada uno de sus participantes, haciendo realidad lo que ellos siempre catalogaron como un sueño. Ha sido un taller muy entretenido donde en cada sesión uno se puede ver a sí mismo, lo corrigen, uno ve sus errores. Es un curso donde uno aprende mucho porque mediante la grabación de los ejercicios uno puede corregir muchos errores. El crecimiento que uno tiene con el tiempo que llevamos en el curso, porque uno se va desenvolviendo más, se trabaja específicamente en las cosas a mejorar y pues esos me parecen los puntos como más importantes. Además que el contenido pues es buenísimo y lo hace uno muy propio para poder desarrollarse bien como presentador. Felipe Guevara, reconocido presentador de formatos juveniles, le cedió a los estudiantes esas herramientas, claves y tips que con su experiencia en los medios de comunicación son de gran apoyo para estos jóvenes que incursionan en este apasionante medio. La capacitación se convirtió en insumo guía y base de reconocimientos para los futuros presentadores. A mí sí me interesa manejar procesos individuales porque cada persona tiene un proceso individual distinto. Hay unos que vienen con timidez, otros que vienen con inseguridad, otros que tienen problemas en su voz, otros que tienen problemas en cómo se paran frente a la cámara. Así que el reto es asumir esos conceptos o esos diagnósticos individuales, trabajarlos y sacarlos adelante a partir de su conocimiento. Estamos pues felices, yo la verdad me siento muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho en este primer curso y sabemos que la gente viene con mucha energía para el segundo y yo pues tengo más energía para recibirlos y para sacar adelante ese proyecto que cada uno tiene. La convocatoria para el segundo grupo ya está abierta para que la aprovechen quienes como ellos comparten este mismo anhelo de ser parte de la televisión. Es muy fácil participar llamando al número fijo 376-9608 o al celular 313-767-7644. También inscripciones en www.presentadores.co. Recuerden, cupos limitados.